Una de las primeras cuestiones con el tema del turismo va a ser la creación de un ente mixto, porque nosotros creemos, y en eso seguimos la línea del proyecto nacional, que esto se hace, además se ha demostrado en los grandes centros, como es el Mar del Plata, Bariloche, que es lo que funciona, porque es un ente mixto para el desarrollo y promoción del turismo, con los sectores privados y el Poder Ejecutivo Municipal. También tenemos pensado crear, como se ha creado ahora, una comisión municipal de eventos y festejos. A muchos les parecerá una soncera, pero no. Es muy importante porque los eventos y festejos también tienen... La actividad turística es la única actividad que es transversal a todas las otras... Digamos, tiene relación con cultura, con deporte, con todo. Atraviesa la sociedad absolutamente. Y es una actividad que puede desarrollar económicamente, ayudar al desarrollo de Río Gallegos económicamente en muy poco tiempo. No quizás como lo que todos anhelamos también, que es un desarrollo de Río Gallegos a nivel productivo e industrial. Que ahora tenemos... ¿Quién diría? Yo llegué a esta querida ciudad, paré en mis primeros tres días en Río Gallegos, en el Hotel Comercio, pisé Río Gallegos el 17 de octubre del año 1976. Y a la semana oía hablar del ingeniero Castillo. Bueno, porque el río Santa Cruz y demás y las represas. Y que hoy, bueno, Polola, para vos debe ser un orgullo y para Hugo también inmenso tener a tu hijo que hoy tiene la posibilidad de llevar adelante esto. Que hoy tengamos, ya estemos tan avanzados en ese sentido y que yo creo que se va a terminar con seguridad, que tengamos también la megausina de Río Turbio. Que esto sea una terminal de interconectado, apenas dentro de unos meses me contaban. Entonces digo, uno, la verdad, cuando se pone a pensar, dice, qué maravilla, no lo puede creer, ¿no? Cuando antes éramos una provincia periférica, como decía el compañero Kirchner. Y bueno, junto con eso un montón de cosas más, como lo que he soñado alguna vez, y me acuerdo que amenazamos cuando Arturo Puricelli era gobernador, conservar la llave de gas. Estamos haciendo todo el primer relevamiento para ver cómo va a ser la planta de fertilizante en Loyola, qué características va a tener. Y bueno, la verdad que la destilería, que es chica pero es importante, la ley de promoción industrial que fue votada, como decía Daniel, por todo y por los 24 diputados de esta honorable Cámara. Eso es muy importante. Que ya haya una reserva del terreno en frente del aeropuerto. El aeropuerto, sí. Más de 600 hectáreas, donde van a poder ponerse emprendimientos que no tengan que ver con mucho cuidado con el tema del humo y de la contaminación ambiental. Digamos, es para industrias limpias, no me acuerdo cómo se llama bien. Bueno, todo eso la verdad que a mí me parece fantástico y nos da la posibilidad de en serio, digamos. Cuando nosotros decimos trabajar por Río Gallegos y poder conducir los destinos de Río Gallegos y poder gobernar, significa esto. Significa que hay muchas posibilidades para colocar a Río Gallegos en el centro de la escena realmente. Que sea una de las capitales más lindas. Porque creo que lo merecemos y podemos apuntar hacia eso. Y bueno, entre nosotros decimos que además de todas las propuestas, que después seguramente alguna me voy a olvidar, acá estoy viendo también lo importante que es el tema de tener una... Nosotros decimos que apuntar hacia un Río Gallegos que sea la capital del saber, poder articular el turismo con el Río Gallegos productivo industrial, con la universidad a través de la Secretaría de Extensión. Si podemos lograr eso, la verdad no nos para nadie realmente.